Bien, vemos con que Microsoft aumenta el requisito del sistema Windows 11 24 H2 para bloquear CPU sin SSE 4.2 y POP-CNT Hace un par de días informamos sobre un truco de emisión del sistema Windows 11 24 H2 descubierto recientemente que también funciona en sistemas que no son LTSC aunque inicialmente se pensó que funcionaba solo en PC LTSC Sin embargo, si desea utilizar el truco anterior o algunos de los otros disponibles para omitir la verificación de elegibilidad de Windows 11 24 H2 en algunos sistemas realmente antiguos como los que tienen Intel Core 2 Duo hasta AMD Atom el original de principios de la década de 2000 entonces no tendrá suerte Microsoft enfatizó recientemente que no bloqueó a propósito Windows Terminal en CPU tan antiguas y que no hubo teorías de conspiración al respecto Sin embargo, parece cada vez más que el bloqueo de la CPU en la próxima versión 24 H2 de Windows 11 es deliberado Para aquellos que quizás no hayan estado siguiendo la situación los entusiastas notaron que las compilaciones de Windows 11 24 H2 Insider de febrero impedían que las CPU muy antiguas y no compatibles pasarán por alto la verificación al inicio de la configuración Los métodos de derivación conocidos dejarían de funcionar en PC tan antiguos Más tarde, Microsoft también abrió un mensaje que decía El procesador de esta PC no admite una característica crítica POP-CNT para que los usuarios pudieran entender qué estaba provocando el bloqueo POP-CNT, abreviatura de recuento de población es una instrucción de números enteros que ayuda a contar el número de unos en una representación binaria Ahora, una compilación más nueva, 26.0.80, parece aumentar ese bloqueo ya que las CPUs sin SSE 4.2 tampoco pueden iniciar Windows 11 Ok Y aquí está gente Se esperaba algo como esto considerando que Microsoft en una versión anterior 26.0.663 había agregado silenciosamente SSE 4.2 a la lista de bloques de compatibilidad y parece que la implementación ahora se está probando con algunas de las últimas versiones preliminares de Windows 11 Vamos a ver